Los coordinadores del equipo de transición en materia de seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, adelantaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto confrontará al crimen organizado atacando sus finanzas y limitando su campo de acción. Osorio Chong detalló que la estrategia de seguridad que se aplicará en el nuevo gobierno de Peña Nieto será la que esté basada en la prevención del delito y en la reducción de la violencia.